Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo capítulo de esta serie que acabamos de iniciar en Clash Royale Ok, como ven, tengo un poco más de copas de las que tenía en el capítulo pasado, eso es porque si había estado jugando Jugué con un mazo de montapuercos y megacaballero, que es este, este es el mazo con el que estuve jugando, la verdad me ha estado yendo muy bien Pero vamos a hacer esta serie un poco más interesante, vamos a abrir el cofre gigante y nos van a tocar 3 cartas, entonces 3 o 2 cartas Entonces las cartas que nos toque son las que me voy a basar para hacer un mazo y ese mazo lo vamos a estar ocupando para subir copas Ok, vamos a abrirlo Nos toca épica la bruja, máquina voladora, duendes y duende lanzadardos, ok Donde está, aquí está la bruja, vamos a mejorarla, tengo ahí mucho oro, vamos a mejorarla Nivel 5 es la bruja, son los duendes, el duende lanzadardos La máquina voladora Y creo que nada más Si así es, ok, solamente eran esas 4 cartas Ahora vamos a ver que nos podemos llevar Con la bruja puede quedar bien un gigante Ok, un gigante, un hechizo Bueno, vamos a llevar el zap aquí Una bola de fuego Y no sé que más llevarme en lugar del recolector No sé, vamos a llevarnos A ver el espíritu para ciclar un poco más rápido y que sea un mazo rápido Ok, yo creo que así Vamos a ver que podemos hacer con este mazo Vamos a ver si podemos subir copas Quiero hacer esto un poco más interesante Vamos a ver si podemos subir en este capítulo a la arena legendaria Vamos a ver Suelta eso, soltamos los duendes para que se distraigan Con eso defendemos Todo eso, ok Vamos a soltar el duende lanzadardos desde atrás Nuestra bruja por ahí Y no se han distraído No se ha distraído No se ha distraído ahí nada Ok Vamos a deshacernos por completo de su bruja Ahí nos deshacemos de lo que nos suelta Ok Vamos a ver si nos podemos hacer del bombardero Nos deshacemos de él Pero también nos mata nuestra bruja Otra vez vamos a ir con los duendes Ahí está En parte ahí no estamos ahorrando uno de elixir Estamos sacando uno de elixir de ventaja Que ahora sí vamos a soltar aquí el gigante Para que se distraiga esa bandida Soltamos el duende lanzadardos como apoyo Desde atrás Y vamos a ver que más podemos lanzar Yo creo que ahora sí es hora de la bruja Ok A ver Yo creo que con eso podemos defender todo bien Ok Seguimos, seguimos, seguimos Mandamos un zap ahí Vamos a ver si puede hacer Aunque sea un toque de daño No da daño Lanzamos la máquina voladora Ok Que nos la van a matar muy fácilmente Ahí está Nos la matan muy fácilmente Vamos a empezar con gigante desde atrás Ya casi es el elixir por dos Vamos a poner esos duendes Para que distraigan a la bandida Ahí está La podemos iluminar fácilmente Ahora sí vamos con la bruja desde atrás Bola de fuego Zap a esto Ok Lanzadardos desde atrás Y yo creo que la máquina voladora aquí Y vamos a ver si podemos poner el cañón Ponemos esto Ahí un zap Y mala idea, mala idea, mala idea Y así es Perdemos la partida Con un mazo horrible De verdad no tenía ningún sentido usar ese mazo Ok Hemos perdido La siguiente partida Va a ser Con este mazo Que les digo que va muy bien Ok chicos Y después de ese Pues de la última partida Que hemos jugado Que ha estado lamentable Una de mis peores Batallas De los peores mazos De los peores mazos que he usado Vamos ahora sí Con el mazo Que les acabo de decir Pues no suelta nada Nosotros empezamos Con los duendes Separándolos Ahí suelta el peca Y no tengo el ciclo No tengo el ciclo El montapuercos Creo que hice un ataque Bastante arriesgado Pero él también Se equivocó O puede que se haya equivocado Soltando Vamos a ver Si alcanza No alcanzamos a No alcanza a sobrevivir Ahí nuestro mago Puede que él también Se haya equivocado Ahí No Él no se equivocó Va a ser esto Torre por torre Y el que se ha equivocado Pues he sido yo Yo me he equivocado aquí Yo creo que no Yo creo que no la salvamos Ahí está No la podemos salvar Esa bruja que Nos fastidió bastante Ok También hicimos daño En La torre del rey Ok Ahí nos suelta ese verdugo Vamos a ponerle por aquí El mago eléctrico Nos pone eso Ok Vamos a ver si los podemos hacer Primero de su verdugo Y ya luego que Nuestro mega caballero Se vaya por el golem Que yo creo que sí Ahí está Ahí está Ahí está Me hemos hecho mucho daño Ahora la ventaja Que nosotros tenemos Es que el mega caballero Está prácticamente Completo de vida Y acabamos de defender bien Ok Entonces ahora le toca Ahora le toca el defender Ok Vamos a soltarle aquí Una bola de fuego Dos golpes Suficientes Ok No creo que tenga el golem Ahorita en ciclo Es elixir Y yo creo que lo está preparando Yo creo que lo está preparando Ahí está Lo pone desde atrás Vamos a ver si podemos ciclar Una vez más Nuestro montapuercos Vamos a hacer lo que hicimos Hace rato Ponemos aquí El mega caballero Que se deshaga De eso Aquí un zap Y ese mega caballero Que ahí no No ha impactado No se ha ido Por el golem Pero lo hace muy bien Y no se va Ahí por la bruja Aunque estamos Prácticamente igual Iguales en daño Vamos a hacer algo arriesgado Vamos a soltar Esto por aquí Ok Y no No se va No se va No se vamos a ver Que podemos hacer Vamos a hacer algo rápido Algo rápido Algo rápido Venga 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 Y nos llevamos la partida En el último momento Ahí Una carga De que ha hecho Nuestro mega caballero Nos llevamos la partida Muy bien Muy bien Hemos jugado ahí Y vamos a desbloquear Volvemos este cofre Rápidamente De plata Y nos vamos A la segunda No a la tercera batalla Del día de hoy Ok Vamos a ver Ahora Nos toca otro nivel 10 Debería de ser fácil Debería de Ser una batalla fácil Contra un nivel 10 Pero vamos a ver Nos puede sorprender Volvemos a separar Los brindes No empieza él Con nada A ver Ok Soltamos el Mago eléctrico Suelta ahí Su mago de hielo Bola de fuego A nuestro mago eléctrico Vamos a ver Vámonos del otro lado Vámonos del otro lado Con el monte Puercos Y no voy a soltar Los murciélagos Al mago Que viene por la izquierda Lo voy a dejar libre Creo que ha gastado Ahí mucho elixir Para defender Uy hay un poco de lag Un poco de lag Ok lo paramos Paramos ahí bien Sus bárbaros de élite Con solamente Unos duendes Y unos murciélagos Ok Ahí nos suelta El montapuercos Y nosotros Nos vamos Del otro lado Al ataque Con otra vez Golem Más montapuercos Yo creo que Yo creo que No está defendiendo Bien Ese es su problema Porque ha gastado Elixir En el mago eléctrico Y yo no hubiera gastado Porque Siento que Llevamos Un poquito de ventaja Sobre él En cuanto a elixir Soltamos aquí Los murciélagos Que se van a deshacer De esa valquiria Fácilmente Ok Soltamos ahora Los duendes Desde atrás Suelta ahí la bruja Que yo no entiendo Muy bien Por qué Pero bueno Vamos a ver Ok Fácilmente Nos deshacemos de ella Y ya no tenemos Otra cosa Para defender Es lo que yo les decía Que si necesitaban Usar el mea caballero Pues lo usen No tampoco se lo guarden Toda la batalla Si es necesario Usarlo Pues usen Ahora No sé si vaya a usar Los bárbaros de élite Para defender Mal elección Yo no hubiera usado Los bárbaros Porque como ven Se han quedado Casi sin vida Casi sin vida Con unos duendes No les hacemos de ellos Sin ningún problema Sin que lleguen A impactar A nuestra torre Usa el tornado Pero pues ya Es inútil Porque tenemos La bola de fuego Entonces solamente Lo que tenemos que hacer Es defender Separamos aquí esto Soltamos El golem De hielo Para que no Impacte O no haga más daño En el somado eléctrico Suelta el tronco Vamos a soltar El mea caballero Estamos Vamos un poco Sobrados De elixir Soltamos el motapuercos También Para soltar Presión Suelta ahí El tornado Mal ya Un poco A la desesperada No sabe tampoco Que tenemos La bola de fuego No la hemos ocupado En toda la partida Vamos a soltarle Aquí a los murciélagos Para que ya Se deshaga rápidamente De eso Ok 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 Aquí nuestro Mago de memoria Muy importante Y bola de fuego Buena partida Bien jugado Nos llevamos La segunda victoria Del día de hoy Con este mazo Que yo de verdad Les digo Y se los voy a recomendar Mucho para subir A arena legendaria Está muy fuerte O bueno A mi me gusta La verdad depende También No es que estén fuerte Los mazos No es con el mazo Que te acomodes Ok vamos a la última batalla Empezamos los dos Muy agresivos Ahí atacando No me deja pasar Ok Bola de fuego Bola de fuego Bola de fuego Ahí está bien Bola de fuego Nuestros murciélagos Siguen atacando Y Ha defendido mal Ha defendido mal Otra vez Y nosotros hemos defendido bien Vean como ha quedado Su torre Y nosotros Con unos simples murciélagos Hemos defendido Los cinco Que costaba Su gigante Ok Ahora solamente Vamos a esperar Que nos suelta Que más nos suelta Hasta ahora Sabemos que tiene Puede ser Que tenga El miner control Y puede ser Que lleve No No lleva Lleva el nuevo caballero Este más o no La verdad es que no No lo había visto No lo identifico bien Nos hacemos Lo bueno es que nos Deshacemos De ese caballero Vamos a soltar El mago eléctrico Para defender Su bruja Que está Pues A un buen nivel A un muy buen nivel Vamos a ver Si podemos ahí Defender La batería La batería La batería Vamos a ver Si podemos defender Nuestro mago eléctrico Ok Soltamos Un zap Por aquí Y eso nos va a hacer Nos va a hacer Muchísimo daño Ok Y prácticamente Hemos dejado Nuestras torres A igual Y soltamos aquí El mago Pues tampoco Tiene su barril Muy alto Lo que pasa Es que no tengo Yo Disponible El zap Y él tiene Ahí es lo que les iba a decir Él tiene aquí Su horda Que nos va a fastidiar Muchísimo 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 Vamos a ver Con qué defendemos Ahora Defendemos el golem No Ah El golem Ok Soltamos aquí El mega caballero Que se va a encargar Sin problemas De ese príncipe Ok Soltamos la bola de fuego Rápido 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 Y se queda con un hilo Por eso no va a ser suficiente A ver si logra impactar No logra impactar Ningún murciélago Ok Está solamente un zap Soltamos El golem de hielo Y por detrás El montapuercos A ver si nos suelta Su ejército Ok Aquí digo que es una mala defensa Porque el Con la explosión Que hace nuestro golem Se carga prácticamente Vamos a soltarle aquí Un zap Más Esto Uy Nos ha venido muy fuerte Vamos a ver Qué podemos hacer Soltamos esto Esto Soltamos el zap Aquí Ok Estamos en pate Pero creo que nos saca Bastante ventaja Del exit Entonces vamos aquí A soltarle El mega caballero Para defender Eso Ok Soltamos los murciélagos Y creo que con el mega caballero Y los murciélagos Va a ser suficiente Incluso voy a meter aquí Presión con el golem Más Un montapuercos Otro montapuercos Ok Aquí soltamos esto Una descarga Que se deshace Prácticamente De todos Sus esbirros Ok Y ahora vamos a ver Cómo defendemos Todo esto Ok Y aquí con esto Y hemos defendido bien Hemos defendido bien Hemos defendido bien Ahora vamos a meter La presión aquí Con el mega caballero Ok Y no se va a la torre No se fue a la torre No se fue a la torre Se fue con la bruja Ok Vamos a ver Si se puede Si se puede Si se puede Vamos a ver Si podemos ganar Vamos a ver Si podemos ganar Y ganamos la partida En el último minuto Esa bola de fuego Que le he lanzado Para hacer daño Igual esperaba su ejército Y ganamos La última batalla Esto Pues ha funcionado Bastante bien Hemos ganado Todas las batallas Que hemos jugado Con este mazo Con el mazo Que les mostré De montapuercos Con mega caballero Este pues fue El del gigante El cofre gigante Un desastre Un desastre No super mara Y tampoco el mazo Y bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Ok chicos No quería mentirles La verdad es que si Llegué a arena legendaria Con este mazo Jugué una batalla más No la quiero mostrar completa Porque como les dije Me gusta hacer los videos Muy largos Aquí está Gané con este mazo Estas otras que ven Son batallas amistosas Del clan Que jugué con un amigo Este mazo funciona muy bien Para subir a arena legendaria Yo se los recomiendo Y seguimos Con esta serie Que todavía nos faltan Poco Un poco menos De 200 copas Nos vemos En el tercer capítulo Un saludo a todos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!